Hola chicos, vamos a ver coordenadas polares y cómo cambiar de coordenadas cartesianas a polares. Nuestros primeros ingredientes para esto son un plano cartesiano y un plano polar. Así que vamos a empezar por sobreponer un plano sobre el otro, de manera que el origen y el polo coincidan y que el rayo polar y el eje positivo de las X también coincidan. Ahora seleccionemos un punto cualquiera en el plano cartesiano y pensemos que sus coordenadas son las cartesiano X, Y, donde esto de aquí, esta longitud de aquí es Y y esto de aquí es la coordenada X. Y ahora vamos a formar un triángulo rectángulo que pase por el punto, el origen y como catetos tengan las coordenadas X, Y. En este caso sería algo que se ve así y el que es el ángulo recto es este de aquí. Ahora, para calcular las coordenadas polares de este punto X, Y lo que necesitamos saber es cuánto mide este lado, es decir, la hipotenusa, y cuánto mide este ángulo. Y vamos a empezar por calcular el radio. Notemos que es un triángulo rectángulo y conocemos sus dos catetos. Por teorema de Pitágoras, yo sé que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, de donde obtengo que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y listo, ya sé cómo calcular la coordenada R de las coordenadas polares. Y ahora, para calcular el ángulo θ, lo que vamos a hacer es, de nuevo, recordar un poquito las identidades trigonométricas y marcar qué datos son los que sí conocemos. Recordemos que estamos jugando con este triángulo que formé con las coordenadas X, Y del punto dado, así que el ángulo que yo quiero conocer es este θ de aquí. Por lo tanto, el cateto opuesto, pues, ¿quién va a ser? La coordenada Y. Y el cateto adyacente a este ángulo θ es la coordenada X. Así que, pues, me voy a fijar en la tangente. Y voy a tener que la tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto, es decir, Y sobre cateto adyacente, es decir, X. Así que ahora, si yo quiero conocer el valor de tangente, pues, lo que se nos ocurre es despejar, ¿verdad? Pero, pues, la manera correcta de despejar esto es aplicar la función inversa de la tangente a la ecuación tangente de θ igual a Y sobre X. Entonces, cuando aplico la función inversa, de este lado me va a quedar solo la θ y en este otro lado me va a quedar tangente inversa de Y sobre X. En sus calculadoras esta función tangente inversa puede aparecer tal cual como tangente inversa o también puede ser que necesiten usar la tecla Shift y, además, la tecla tangente. Y bueno, ya que dijimos cómo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y dimos la fórmula para cada uno de sus elementos, pues, lo que nos toca hacer es un par de ejemplos. Así que voy a hacer espacio. Practiquemos, por ejemplo, con el punto de coordenadas 1,4. Entonces sería avanzar 1 en las X y subir 4 por aquí. Entonces, bueno, 1 es el valor de las X y 4 es el valor de las Y. Para calcular sus coordenadas polares voy a empezar por calcular su radio, es decir, esta longitud de aquí, que está dada por la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, que en este caso sería 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1 más 16, que viene siendo la raíz cuadrada de 17. Ahora vamos con el ángulo, es decir, con la coordenada teta, que deberá ser la función inversa de tangente de Y sobre X. Y vale 4, X vale 1. Entonces esto va a ser la tangente inversa de 4. Van a su calculadora científica más cercana y, pues, bueno, teclean tangente inversa de 4. Y les va a dar algún resultado. A mí me dio este. Y, bueno, son 75.96 grados. Sí tiene sentido, ¿no? De hecho, fíjense que por aquí está el ángulo de 75 grados y la abertura que estamos utilizando, de hecho, sí está súper cerca. Eso quiere decir que mi respuesta sí tiene sentido, ¿sí? Es súper importante verificar que nuestros resultados sí sean coherentes. Y, bueno, esto es un aproximado. 75.96 grados. Así que podemos decir que al punto 1,4 con coordenadas cartesianas le corresponde el punto con coordenadas raíz de 17,75.96 grados en coordenadas polares. Ahora vamos a llevarnos todo esto de aquí para hacer otro ejemplo. Pensemos ahora en el punto . Lo primero va a ser ubicarlo en . Tengo que caminar 4 para atrás. 1, 2, 3, 4. Menos 3 quiere decir que voy a bajar 3. 1, 2, 3. Así que nuestro punto pues va a andar viviendo por aquí. Y para calcular sus coordenadas polares lo primero que ocupo es el radio, es decir, esta longitud. Lo siguiente que voy a ocupar es su ángulo, es decir, este ángulo tototoy. Así que empezamos por el radio haciendo las cuentas. El radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. O sea, menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado me da 16, más 3 al cuadrado me da 9. Menos 3 al cuadrado también me da 9. Ahí está, 16 más 9 es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y ahora pues vamos con el ángulo teta, que según mi fórmula va a ser la tangente inversa de y sobre x. y vale menos 3 y x menos 4. Vamos y ponemos esto en nuestra calculadora. Y vamos a ver qué resultado nos da. Yo utilicé la calculadora de GeoGebra porque otra vez tengo mi calculadora normal muy lejos. Pero fíjense, me dice que la tangente inversa de menos 3 entre menos 4 es 36.89 grados. Definitivamente eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Un ángulo de 36.87 grados pues sería un ángulo como de este tamañito, ¿no? Claramente esta no es mi situación. Y lo que está pasando es que menos 3 entre menos 4 es lo mismo que 3 entre 4. Ya saben, porque menos entre menos pues da más. Así que este ángulo es de hecho el ángulo del punto 4,3. Por supuesto nos asustamos, pero no se apurin chicos, vamos a observar. Esto lo vamos a resolver observando. ¿Qué ángulo que se relacione con nuestro punto parece ser como de esta apertura? Pues sería justamente este ángulo de aquí. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar estos 36.87 grados y sumarles 180 grados. Lo cual me deja con un total de 216.87 grados. Y notemos que ahora sí, este resultado sí que tiene mucho sentido. O sea, aquí van los 180 y aquí están los otros 36.87 que me marca la calculadora. Así que el día de hoy, aparte de las formulitas para hacer la conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, nos llevamos una moraleja súper fuerte. Y es que aparte de utilizar las fórmulas, tenemos que fijarnos que nuestros resultados sean coherentes. ¿Ok? Espero le hayan entendido este tema y espero les haya gustado este video. Ya saben, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Y ya sería todo por este video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!